Amigos de la Mechita Espero que todos se encuentren muy bien Los saluda como siempre su amigo Jairo Olarte En este su canal Con toda la información y comentarios en el Nuestro equipo Amado de la América de Cali Muchachos Suscríbanse, el nuevo ganador en el canal Y ustedes que, háganle ¿Listo? ¿Suscritos? Bueno, y activen la campanita ¿Qué ganan suscribiéndose? Quedan inscritos para todos nuestros sorteos Además, con la campanita activada van a saber Cuándo hay sorteo, qué tienen que hacer para ganar Qué se pueden ganar Participan en el en vivo, contestan y ganan Y con la campanita activada Por si fuera poco, cada vez que saquemos Un nuevo video en la mechita con nuestros comentarios Análisis y noticias Les va a llegar la notificación y no se perderán Nada de la mechita Recuerden compartir el canal, apoyarnos Con esa suscripción, seguir nuestras redes sociales Que encuentran ahí abajo Todas Más adelante les amplío ese tema Porque hay noticias Don Tulio Gómez Ha estado muy, muy activo En los últimos dos días Domingo y lunes Hablo con el carrusel Deportivo de Caracol Hablo con Petito Arango Damos los créditos respectivos Y les vamos a contar Todo de lo que habló Todo lo que habló Tulio Aglio Gómez Ok Y en ese caso Empezaremos Tulio Tema estadio Fue claro Si hay un fondo inversor Si señores Que ya Y explicó Y le mostró Una propuesta A Tulio Gómez Un fondo inversor Extranjero Él dice Que es algo mejor Que el Pascual Y con la ventaja De que sea propio Hay que mirar Bien Para no caer en errores Y sería A las afueras De la ciudad No tan lejos Para que no se colapse La ciudad El tema vehicular Es muy importante Para Tulio En la salida Por el sur Por Jamundí Por Jumbo Que tenga parqueaderos Y buena movilidad Eso es lo que quiere Tulio Gómez Ok Lo que habían hablado Anteriormente De que Era un fondo inversor Del Salvador Que no sé qué De que criptomonedas No es cierto Ya tuvo una reunión Según dice Tulio Una capacidad Para 45 mil Espectadores Y el costo De ese estadio Estaría alrededor De los 100 millones De dólares Inversor Totalmente externo Y América No aportaría Un solo Peso Hay una cosa Que me gustó Que me gustó Mucho En esa conversación Que tuvo Con el carrusel Deportivo Tulio Gómez Y es que Inclusive Él piensa Que lo mejor Sería tener Un comodato Con el Pascual Con el Pascual Guerrero Ustedes saben Que el Pascual Guerrero Es de la Universidad Del Valle Y que Ahí América Hiciera su estadio Ya O utilizara El Pascual Guerrero Se remodelara Bueno Todo este tipo De cosas Se construyera Un centro comercial Porque A Tulio Efectivamente El Pascual Guerrero Le gusta Muchísimo Esa es la mejor Opción Para él Y yo estoy De acuerdo Para qué Ponerse A hacer un estadio Cuando está El Pascual Guerrero Ahí Se puede Hacerle Cualquier remodelación Que se requiera No sé Para aumentar La capacidad Ponerle alrededor Ahí en las canchas Panamericanas Centro comercial Como decía Tulio Bueno Todo ese número De cosas Que ayudarían A que el escenario Fuese mucho mejor Y esa es Otra opción Que se contempla Y que Tulio Tiene en su cabeza Tema De Refuerzos Muchachos De los refuerzos Ya Se lo dijo A Petizo Lo dijo aquí En el Carrusel deportivo También Ya Chala se cayó Ustedes saben Este extremo ecuatoriano Que incluso ha sido De selección Según Tulio Fue por el tema De siempre Se filtró Y empezaron A pincharse Del entorno Del jugador Pidieron más Bueno Todo este tipo De cosas Que siempre ocurren Cuando América Va a hacer una negociación Y en este negocio No fue la La excepción Y así Se cayó El tema Están buscando Otro Él dice Que lo del lateral Izquierdo Es un lateral Izquierdo Colombiano Ya tiene pasajes Está en Europa Y ahorita Con el tema Pues de la caída De Chala Van por un plan B Dos colombianos Y un extranjero Eso es lo que dice Tulio Gómez Ok Lo dejó Muy Muy Claro En el tema De Osorio Le mandó Un mensaje Osorio Claro Después de que Osorio Ha dicho Que quiere trabajar Desinteresadamente Como ministro Del deporte Que han habido Especulaciones De que haría Lo mismo Sin cobrar En la selección Colombia Algo a lo que Le salió el corte Pues Tulio Le dijo Venga Empiece a trabajar Desinteresadamente En América Ese fue el mensaje Se lo tiró Ahí en el carrusel Ok Entonces Pues queda claro Además habló Tulio Sigue Sin estar de acuerdo Con las rotaciones Cree que con este equipo La nómina de la América Según Tulio Gómez Cuesta alrededor De dos mil millones De pesos al mes Ya Que con este equipo Hay para pelear título Tulio sigue esgrimiendo Que el tema Es que Osorio Ojo Otro mensaje Que le lanzó Maneje bien El recurso Que tiene Que el tema De rotaciones Está claro Tulio no quiere Esas rotaciones Ya Que es algo Que no entiende Pero que creería Que Osorio Tiene que dejarlas Ok Entonces Confía mucho En el equipo Dice que el equipo Desafortunadamente Se ha visto afectado Porque no ha podido Utilizar toda su nómina Al completo Entonces Esto Ha incidido En el nivel Del equipo Según Tulio Gómez Listo Confía en Osorio Dice que lo apoya Le mandó un mensaje De apoyo De que Osorio es Una persona Que va de frente Que tiene derecho A decir las cosas También Entonces Eso Lo dejó Muy en claro El tema De batalla Y las ventas De América A ver Y préstamos En el tema De batalla Dice que a mayo En mayo Talleres de Córdoba Tienen que comprar El 50% De jugador De mijito Batallita Ese fue el acuerdo Para aquellos que decían Que no Que solamente iba en préstamo No Va en préstamo Pero en mayo Tienen que comprar El 50% Del jugador Ok Tema Kevin Andrade Don Tulio Es claro Se decidieron América No le va a entrar Así Mucha plata Pero En este momento Dice Que La idea Es que El jugador Se valorice En Argentina Él ya estaba Muy desgastado Con la tribuna Según Tulio Gómez Y Pues que Allá Pueden hacer Uso De la opción Y sería Bueno Para el América Ok Sobre Osorio También dice Que es el técnico Más preparado Del fútbol Colombiano Que es un científico Del fútbol Y que además De eso Considera Que es el técnico Mejor pago En Colombia El más costoso Así que Ahí Dejó Tulio Gómez Todos estos temas En estas dos Digamos Que salidas Que tuvo Con Con el carrusel Deportivo Con Diego Rueda Y también Con Petiso Arango Como yo Les comentaba Carrusel Calacor Y con el Petiso Arango Damos el crédito Como siempre Muchachos Yo quiero Leerlos A mí el tema Del estadio Hay que pensar En grande Todo eso Inclusive A un tulio Le preguntaban Que por qué En Colombia O por qué En América No se hacía Lo que hacen Los equipos Peruanos Ecuatorianos Que están Haciendo Ahora Que es Traer figuras Por ejemplo Alianza Lima Llevó a Pablo Guerrero Con un inversor Que los apoya Y Tulio dice Que eso es muy difícil En Colombia Que no lo ha podido Hacer América Y que América Hacer una inversión Como la que hizo Por ejemplo Alianza Lima Por Pablo Guerrero Es muy complicado Por la situación Económica Ya Esos Esos Refuerzos Según Tulio Gómez Van a ser Jugadores Rendidores Ninguno va a ser Una estrella Ni un hombre Rimbombante Como es La política De contratación De la América Entonces Muchachos Quiero saber Ustedes El Temos Estadio A mi me parecería Mucho mejor En el Pascal Guerrero Estoy de acuerdo Me parece que En lo de batalla Había que hacerlo Porque Van a comprar El 50% Eso le da Peso Y argumento Al negocio Que se hizo Lo de Kevin Andrade También Era una salida Que se requería El cuenta Que con lo de Santiago Moreno A la América Le ingresó Un dinero En lo del Temos Oro Estoy totalmente Acuerdo Con Don Tulio Y bueno Confía plenamente En la nómina Que hay ahora Y con esos Ajustes Que llegarían Pues él Está muy convencido De que América Puede pelear el título Quiero leerlo A ustedes Que opinan De todo esto Les gusta El estadio Que sea Opción Más bien Hacerlo En el Pascal Guerrero Con un comodato Hacer una remodelación Tener los Centro comercial Cerca Hotel Como dice Tulio Como una ciudadela Deportiva Ahí en el Pascual En las canchas Panamericanas En esos terrenos Donde yo creo Que de verdad Esa es una opción Ni siquiera es una opción Es la mejor Para mí Porque el Pascual Está súper bien ubicado ¿Qué piensan De lo de Batalla De lo de Kevin Andrade De esos refuerzos Que está hablando De la caída Del negocio De Chalago Bueno A todos los voy a leer Como siempre Sus comentarios respetuosos Si les ha gustado Si les ha gustado el video Regálenme un like Sin un dislike Compártanme en sus redes sociales Sigan las nuestras El grupo y la página De La Mechita La Pasión de un Pueblo En Facebook Twitter Arroba La Mechita Entienda Pasión Americana Se comunican al 311 823 3376 Ahí pueden hacer sus pedidos Apoyemos a Jaime Córdoba Que nos dio tanto En la América Está haciendo el sorteo De la camisa Oficial Original Con la que ganó El título América Del 2008 Y el marco gol Ya Más 2 millones En efectivo Juega el 24 de febrero Jueves Con las 3 últimas cifras Del premio mayor De la Lotería de Bogotá Tan solo 20 mil pesitos La boleta Yo ya compré varias Llaman a Jaime Y los atiende Al 311 309 0344 Y adquieren su boleta No se queden Sin participar En este importante sorteo Los dejo al día Muchachos Les mando un gran abrazo Cuídense Y hasta pronto